Bueno gente, estamos cerca de nuestra próxima misión aquí en la sede de los asesinos y como veis estamos un poco blanquecinos. El caso es que, bueno, entre el vídeo anterior y este, pues he estado recorriendo un poco la ciudad, descubriendo algunas atrayas, haciendo unas misioncitas de esas secundarias súper rápidas, de estas de las azules, estas, muy 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 rápidas. Te dan como 1.500, 2.000 de dinerico. Y he aprovechado, me he comprado de espada este Bracamarte, que lo he mejorado con los puntos de credo. Me he comprado la capucha, que es esta capucha burguesa mejorada, obviamente también mejorada con los puntos de élix, y el pecho, que es también el abrigo burgués, también mejorado. Y luego me he quedado sin dinero. Así que he venido para aquí. Y le he puesto también el tinte blanco. Para cambiar un poco, nada más. Así que de momento vamos a... Así que con esta misión que tenemos por aquí, a ver que se cuece. Vale, tenemos que dar como siempre. Muy bien, gracias. Ya he hecho todas las compras necesarias, así que no te compro nada, colega. Bueno, ahora que tenemos a Mirabó muerto, supongo que habrá que hablar con esta gente. Tenemos a Belek también, que ha pasado mejor vida. La correspondencia del rey. Dice, el rey tiene en su poder unas cartas que podrían incriminar a los asesinos. Encuéntralas y destruyelas antes de que la multitud las encuentre. Ahora, ¿quién está al frente de la hermandad? ¿Me llamaste? Monsieur Dorian, tenemos trabajo para ti. Más trabajo de mula de carga, supongo. Han fallecido dos maestros asesinos, uno a tus manos, en defensa de un templario. Tienes suerte de que este sea tu único castigo. ¿Y Germain? Ya no es asunto tuyo. La comuna de París inició una rebelión abierta contra el rey ayer por la noche. En este momento, 20.000 revolucionarios armados están sitiando las tuyerías. La Guardia Nacional está desbordada. Algunos de ellos se han unido a la revolución. Francia se está desmoronando. ¿Y no es eso lo que queremos? La población lucha por sus derechos. Liberté. Egalité. Si fuera tan simple como que una ciudad decidiera su futuro, tendría razón. Pero la verdad es mucho más complicada. Mientras poníamos en orden los asuntos de Mirabó, nos hemos topado con correspondencia de naturaleza real. ¿Mirabó mantenía contacto con el rey? Y fue mucho menos discreto de lo que le convenía. Si las copias de las cartas del rey se hicieran públicas, los templarios tendrían carta blanca para exponer y eliminar a nuestros agentes en Francia. ¿Queréis que me cuele y las encuentre? Y sin demora. Ahora la Guardia Suiza es minoría. Es probable que todos caigan antes del anochecer. No es la primera vez que asalto a un palacio. Bueno, pues parece que ahora estos tres son los líderes de la hermandad. Están ahí, tío. No me había fijado. No me están ejecutando, tío. Vale, Agnou, ¿dónde estamos? Todo no tenía muy buena pinta. Las tuyerías, enfréntate en el palacio. Muy bien. Vale, de nuevo por aquí. Francamente, la retórica de estos amotinados es deplorable hoy día. ¿Dónde está el rey? Mmm... ¡Déjame, padre! ¡Sea lo que sea esto o no! ¿Por qué no lo haces? No, se van a pelear ahí todos. Bien. ¡Uf! Vale, llega hasta los dos. ¡Pero aquí hay mucha gente, tío! Vale. ¿Algún rastro del tirano? ¡Alto! ¡Tú no te muevas! ¿Tentas despistarme, cadáver? Sí. ¡Ah, es el tirador! Vale. ¡Mmm! Vale, que puedo entrar por aquí. Vale. ¿Eh? ¿Qué es el que es raro? ¡Hola, hola! ¡No! Yo no quería hacernos nada, pero habéis aparecido aquí de la nada y me habéis asustado. Mira, ese sigue vivo. Bueno. Cuéntales a los demás lo que ha pasado aquí y que no se metan conmigo. Creo que va a haber mucha gente, ¿no? Creo que está viniendo uno, tío. Me encuentro en el despacho del rey. Una alarma saboteada y se nota de descoberturas ninguna. A ver si este viene. El problema es que no sé si el despacho está para aquí. Yo diría que está para otro lado, ¿verdad? Bien. Sí. Joder, es que no. ¿Qué tanto cadáver aquí? No es un buen sitio aquí para hacer asesinatos desde coberturas, ¿eh? Vale, eso sí. Uy, 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 mira, que se queda ahí el pavo medio bugueado. Sorpresa. ¿Eso cuenta? Sí. Sí cuenta. Eso no cuenta, obviamente. Pero acabo de ver un azul. Vale, esa es esa de espaldas. ¡Uy, va! ¿Viene? No, creo que no viene. Mejor vuelvo con los demás. Sí, mejor. Joder. Vale, quito ahí. Quieto ahí. Ah, el despacho está ahí. Creo que este me lo puedo cargar ahora. Sorpresa. Vale. 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 Podemos abrir esta. Dos pernos. ¡Uy! Tío, venga. Le doy justo donde no es. Vale. Perfecto. ¿Qué ocurre? ¿Qué coño? ¿Se acaba de pegar un tiro? Podría ir por allí, a lo mejor. Es que aquí no hay nada. Ah, será este el despacho. Ah, ah. No tienes la más mínima pinta de loco revolucionario. Aunque, la capucha te da un toque siniestro, si me lo permites. Sirves en la retaguardia. Napoleón. Nunca viene mal tener varios muros entre el conflicto y tú, ¿no crees? Ah, pero no estoy aquí. Oficialmente, al menos. Pero ¿cada cuánto se le presenta a uno la oportunidad de fisgonear el estudio privado del rey? ¿Estabas buscando algo en particular? Secretos de estado, correspondencia privada, tesoros personales y cosas así. Espero que no estemos buscando lo mismo. Confiesa. Unas cartas dirigidas al rey. La receta perfecta para malentendidos, si cayera en malas manos. Entiendo. Bueno, tal vez podamos colaborar. Creo que el rey construyó una cámara secreta aquí dentro. Ojalá la encontráramos. Digo, esta voz me suena. Claro, es Christian Galvez, tío. Presentador aquí de televisión. Hombre, qué bien. Justo en un armario. ¿Qué decías? Muy buen trabajo, amigo mío. Tiene una voz como muy... No sé, distinta. Increíble. ¿Lo encontraste? Un golpe de suerte. Sí. ¿Y tú? Eso creo. Sí. Aquí está. Con eso debería bastar. Mejor vámonos ya de aquí. Rápido. ¿Qué es eso? La salida. Cúbreme, ¿quieres? Claro. Hola. ¿Qué es lo que estáis flipando? Hola. Lo estáis flipando. Me ha dado... Bueno, en verdad solo estoy disparando, pero... ¿A ti te parece guay? Vale, me he quedado. Me han entrenado durante muchos años, colega. Vale. No sabía que me atacaría, pero no. Defiende Napoleón. Oye Voy a caer a la prima con los gordos Venga Lo sé Vale, voy a saquearles Venga ¿Por qué has tardado tanto en abrirlo, hombre? ¡Removerlo todo! ¡Quiero esos documentos! ¡Tú! ¡Mierda! Este estaba en la reunión Rui no deja indiferente a nadie ¿Es amigo tuyo? Una espina que todavía no he logrado sacar del todo Tiene la información que necesito ¡Debo volver! ¿Con este lío? Nunca lo encontrarías Acompáñame, tengo una idea mejor Has sabido manejarte a la perfección antes ¿Nunca has contemplado el servicio militar? Seguir órdenes no es mi punto fuerte ¡Ah! Venga Napoleón La cruz de todos los generales y hombres de estado Un individualista Sé cómo te sientes Los hombres como nosotros tenemos una ventaja respecto a la mayoría del ejército Verás Podemos pensar por nosotros mismos ¡Qué bien! Hombre Un señor aquí No me interesa, gracias Generosa oferta Pero no El hombre debe seguir lo que le dicte su corazón Búscame si alguna vez cambias de opinión Ah, lo tendrá en cuenta Mi nombre es Bonaparte Napoleón Bonaparte Teniente segundo de artillería Por ahora Arnaud Dorian Un placer Y... Hazme un favor Si alguien pregunta Nunca estuve aquí Igual que yo Lo vi todo desde una tienda de muebles en frente del carrusel ¡Hoy va! Uno más del montón Por supuesto Un perno Joder Es enorme y fallo Es enorme y fallo Menos mal que me quedaban unas ganzúas No fastidies Que no me quedan Dos pernos Vale Uno Dos Perfecto No me lo creo que me esté saliendo tan bien Guay Vamos Napoleón Vamos hombre Venga hombre Venga 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 Hey 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 Bueno ¿Dónde me llevas? Una brújula Será mejor que te cubras ¿Qué? ¡Hostias! Joder tío Pero no me has dado tiempo Vale que lo parió ¿Todo en orden aquí señor? Afirmativo Sublime disparo El entrenamiento es clave para el éxito del regimiento Deberíamos irnos señor Nos separamos aquí ¿Qué pasa con Roil? Dame unos días Veré que averiguo sobre su cargo actual Quizá pueda organizar una reunión Adiós Buen chance Vale Pues Napoleón Buenaparte acaba de hacer su aparición Damas y caballeros Un poco sosainas eh el colega Pero bueno Vale Tenemos puntos de sincronización sin gastar ya Pero es que no hay ahora mismo Nada que me llame precisamente la atención Pero bueno Voy a echar un vistazo A los puntos de sincronización por si acaso A ver que encontramos Habilidades Es que claro Estas Ah claro A lo mejor tengo que desbloquearlas Para poder usar Esto de las armas a una mano Vale Y son cuatro Armas pesadas Y esto es Un golpe fatal contra un enemigo Cuando está en el suelo Venga vamos a por estas de aquí Que son las primeras Y a ver si ahora puedo A ver si me dice que tengo que estar a nivel de suelo Puedo ponerme aquí abajo Equipo Debo ser anónimo Ya soy anónimo Creo que todavía no Porque hay un texto De estas de las historietas de París De estas Que no he leído ninguna Pero bueno Aquí están Hola Buenas Soy el nuevo Que trabaja aquí ¿Dónde está esto? ¿Es este papel? ¿Está por arriba? No lo sé tío Ni idea En fin Voy a ir a lo que iba Armas Largas Es punto No Sigo sin desbloquear La parte de abajo Tío Lo llevamos un rato ¿O qué? Venga va Vamos a Ah bueno No estamos muy lejos Por suerte Masacres de septiembre Vale Huil Vamos a por él Está bueno Tampoco está muy lejos 300 metros Mira vamos a proveer Vamos a ¿Dónde ha salido este? No soy más de espada Ya te lo digo Uy va Guau Si Soy más de espada No puedo cambiar de arma Claro que mente ahora Hostias Adiós Si Soy más de espada Vamos Pero Perdón 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 Eh loco Bueno con estos creo que sí que puedo Joder Es que hace Hago muy poquísimo daño Tío Creo que esto es más el plan de Tíralo al suelo Y remátalo desde allí ¿Sabes? ¿Sabes? Claro Ahora remátalo ahí Uy va Joder Vale que los parió Vale Vuelvo mi espada Vuelvo mi espada Era una katana Voy a saquearos A ver si Dadme medicinas Por favor No vuelvo a coger Otra arma que no sea Una espada Este sigue vivo Naipes Dadme medicinas Piches No quieren darme medicinas Bueno pues nada Mato a los criminales Ha fugido No llegarás Tortuga Quítame ahí Te haremos pedazos Y acabaremos contigo Sabéis que No tengo tiempo Para todo esto No tengo tiempo Para toda esta Me hace Hostia No llegará ¡Maldición! ¡No lo pierdas! Vamos Agno Por aquí Vale Estupendo Es aquí Sí Hombre y Napoli Un Mira pues mira Como todavía no soy anónimo Voy a aprovechar A subir por arriba Y a coger el emblema Que hay este por aquí Que está Por aquí Sí Pero en el piso de arriba Creo Porque todavía no he dejado De ser anónimo Ahí Bien Ya está Ya soy anónimo Genial Hola Oye pues me gusta Me gusta este traje Bonito despacho ¿No? Bien Masacras de septiembre Dice Will y sus hombres Están atacando La cárcel de Grand Shetlet Y ejecutando A los prisioneros Búscalo y detenido Esta mañana He sido abordado Por tres hombres Con una pica Con la cabeza De algún desgraciado Parece que interpretaron Mi uniforme Como una marca De la nobleza Y me obligaron A gritar Viva la república Para demostrar Mi lealtad Supongo que repartir Escarapelas tricolores Está pasado de moda ¿Qué hiciste? Pues gritar Viva la república Hombre de principios La vida La vida Es más valiosa Que la honra Pero Esto es lo que ocurre Cuando cedes El mando Del gobierno Unos locos Muertos de hambre Y el ejército A manos de salvajes Sedientos de sangre ¿Oíste? Y ese tío Se acaba de colar Guarnición alejada Pero ese hombre Redefine el concepto Amigos en altos cargos Es Intocable Pero sabes Donde puedo encontrarlo En las barracas Corre el rumor De que él Y una unidad De compinches Planean marchar Hacia Grand Châtelet Esta tarde Si tuviera Algún accidente Pocos franceses Sufrirían Y mi carrera Tampoco lo haría Bueno Ve practicando Tu discurso Dice señor ¿Qué hace aquí? Se ha colado Te quería yo Para el cámara Dice No quiero ser extra No